Felipe, muchas gracias. Le cantaste a las personas que nos han acompañado desde muchos países, desde muchas ciudades de Colombia. Tenemos todos esos países representados, hemos tenido dentro de nuestros visitantes. Quiero comentarles que Felipe Garay es actor, es músico, es cantante, es improvisador, dedicado a las artes profesionalmente desde el año 2009. Ha participado en montajes teatrales y musicales en diferentes agrupaciones como Actuemos, del maestro Edgardo Román, en el Teatro Nacional y en el Teatro Petra, de Fabio Rubiano. Actualmente Felipe es gestor cultural del programa Culturas en Común de Lidartes y en proyectos independientes, musicales y escénicos. Este cierre, después de una semana tan productiva para todos nuestros expositores, para todos los conferencistas, para todos los participantes, nos recuerda, como lo mencionó Felipe, lo importante que es para todos y para todas mantenernos, como lo mencionó él, como la familia Calle. Hicimos un recorrido escénico y musical desde el arte para despejar la mente de esta semana intensa que hemos tenido y recordarnos que nosotros somos la industria que está presente en cada uno de los espacios de nuestra vida diaria. No solamente en la edad de Lucy y Felipe, o Juan, o José, o cual de todos estos protagonistas que Felipe nos comentó en su presentación. Esperamos que lo hayan disfrutado y ahora le pido ayuda al ingeniero Bolívar. Buenas tardes para todos. Nuevamente, Acaire muestra que es una industria que está atenta y preparada para actuar en respuesta a las condiciones del entorno. Bien, voy a rescatar las palabras del cantante haciendo referencia a que somos una familia y como familia vamos a seguir luchando por nuestras empresas, por nuestro sector productivo. Expo Acaire Virtual cuenta con 30 expositores a quien queremos hacer un reconocimiento. Digo porque por solicitud de muchos de ustedes la plataforma estará activa para que revivan las conferencias o visiten los stands hasta el próximo día viernes 4 de junio. Agradezco a Aire Caribe, Alfrío, Ambientes Puros, Belimo, Carrier, Carvel, Nicol, Disfrío, Laminaire y al proyecto de Distritos Térmicos, Emerson, Fallar, Full Gauche, Alia Aire, Industrias Termo, Controls, Laminaire, Lenox, Losco, Maico, Oldash, Polipro, Refri Market, Sodeca Latinoamérica, Tecam, TRS Partes, Uto, Silavec y a nuestros aliados de prensa ACR y Refri Noticias que siempre nos han acompañado. Gracias a todos, gracias a ustedes los asistentes de nuestros eventos académicos. Esperamos seguir interactuando y generando toda esa transmisión de conocimiento asociado a nuestros conceptos técnicos para poderlos fortalecer y que podamos hacer mejor nuestro trabajo. Doy paso al ingeniero Giovanni Barletta, presidente de ACAIRE. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Qué alegre cierre. Cómo nos reconforta después de tanto conocimiento, tantas visitas. Realmente creo que ha sido una semana, como dice Claudia y Bolívar, bien intensa, bien productiva. Realmente gracias a esos 8000 asistentes, realmente tenemos un récord bien interesante. Crecemos, a pesar de que estamos en la virtualidad, tenemos unas muy buenas estadísticas. Queremos hacer un reconocimiento también a los conferencistas, a los visitantes que nos acompañaron y que contribuyeron a los logros que orgullosamente podemos compartir con ustedes. 2.000 personas circulando por día en promedio, más de 200 personas conectadas a la conferencia en promedio y 100 personas en actividades paralelas, ya sea consultando, accesando, en chat con los expositores. Son excelentes resultados que estamos mostrando. Son obra de todo el equipo que trabajó en conjunto. Todo la fuerza, todo el grupo que está atrás de escena, que no están visiblemente, seguramente, moderando las diferentes actividades académicas, trabajando de manera, desde hace muchos meses estamos en eso. Muchas gracias, María Mercedes, Luz Alba, Gloria, el eficiente equipo de formación liderado por Bolívar, María Alejandra, Melisa, Juan Camilo y Dalia. Qué gran trabajo. Tuve la oportunidad, además de ser conferencista, la sincronización perfecta, los cierres, los horarios. Muy bien. Beatriz, excelente. Contacto con los expositores. Rita, Cristina y Jordi, vinculándose recientemente con una excelente presentación. Jessica y finalmente los motores que mueven a Caire, Bolívar y Claudia. Muchas gracias. Realmente nos da orgullo presentarle al sector y darles evidencia que nos estamos reactivando. Nos vamos a ver en la edición 21 de Espoacaire 2022, que estamos seguros que va a ser presencial y que nos podremos dar la mano, como siempre lo hemos hecho. Vamos a estar seguramente con un cierre muy alegre, muy motivado y vamos a retornar nuestra industria, nuestro negocio, como seguramente todos le estamos apuntando. Muchas gracias nuevamente y lo veo pronto. Gracias. 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 Gracias.